A oscuras, así permaneció la comunidad del sector La Castella, luego de haber caído un árbol de aproximadamente 20 metros de altura. La fuerza derribó las redes de alta tensión, lo que provocó la interrupción en el sistema de energía para sus habitantes. Enfurecidos se tomaron la vía principal del kilómetro 2 sobre la vía Yuma. Decidieron bloquear el paso vehicular por algunas horas, ya que sus primeras hipótesis argumentaron que una empresa que adelanta trabajos en el sector sería la responsable de la caída del árbol. Al parecer, por los constantes movimientos de tierra y el paso de la maquinaria amarilla que se encuentra trabajando en dicho terreno. El restablecimiento del paso vehicular retornó luego de hacer presencia la Oficina de Gestión del Riesgo y la Policía Nacional. Entidades que apoyaron el llamado de la comunidad a la electrificadora de Santander para que se hiciera la visita correspondiente y de esta manera recuperaran el servicio de energía. De esta manera han pedido a las autoridades locales que puedan realizar controles a estas obras para que eviten atentar contra la tranquilidad de estas comunidades que no se oponen al desarrollo de la ciudad. Gracias.